¡Suscríbete al canal! No quiero todo, las calles hablan, cuidado al decir mi nombre, armado como federales No seas hombre, no seas valiente y te arriesgues la vida Es fácil subir, pero difícil mantenerse arriba La tentación, un plan perdido, convierte a tus mejores amigos en enemigos Y no me asustan, falsas amenazas, gobernamos las calles como la democracia Al paso de la letra, sin condición, juega en su posición, esto es extorsión Sigo disparando y tiro al blanco, sobrevivo entre la corrupción y el contrabando Que les quede claro, yo nunca paro, primero muerto que vivir arrodillado Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Soy empresario con dinero callejero, le abrimos fuego a los traicioneros Vi tu derrota, paso por paso, fue la envidia que te llevó al fracaso Yo no dependo de nadie ni nada, es el triunfo, la mejor venganza Vivo en las calles donde corre el peligro, mientras tú vives ocultando los principios Organización con determinación, sangre, sudor y lágrimas, corazón de campeón Hay pocos líderes en esta profesión, todos quieren éxito sin dedicación La diferencia de ganar o perder, vivir o morir, parar o seguir Honestidad la mejor jugada, suicidio moral, ya no vales nada Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Ojo por ojo, diente por diente, justificamos la violencia, sufran las consecuencias Muévanse a un lado, llegamos inesperados, soldados bien preparados, vocabulario de mercenario El cobarde muere mil veces, yo me confrento con integridad, cueste lo que cueste Les das la mano y te arrebatan todo, se vendieron por dinero y lo perdieron todo La realidad brutal, locura terminal, no voy a parar, no esperen el final Desgraciadamente deben de evitar cruzar, no jueguen con fuego, se pueden quemar Un falso movimiento puede resultar trágico, entre la industria sembramos el pánico Somos líderes, por eso quieren nuestro puesto, hay traidores que parecen indefensos Por eso Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Nunca salgo a la calle sin protección, no hay opción, mis soldados en posición Muchos pierden la vida por la traición, corazón de campeón, listo para acción Gracias.